...para Maola, para Díaz, en este festival solidario, con la voz de Antonio De Pagli, la guitarra de uno de los grandes artistas también de la guitarra, Juan Espíritu Rosa, y los grupos de baile de Tamale de Laura, Alcalor de la Trabla. Le recibimos con un fortísimo aplauso a todos estos jóvenes artistas. Gracias por venir, gracias por trabajar. ¡Ven a borrarme los fracasos de mi mente! ¡Ven a llenarme de caricias diferentes! ¡Ven a sacarme de este pozo de amargura, donde me encuentro yo! ¡Oh, oh, 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 oh! Y dame el agua de tu fuente, que es trabida, y dame el beso que sin darse sea inminable, que no hice el viento de aquel niño sin venir cansado de nada de amor de bola siempre canto la fantasía de vivo en río como paloma perdía estoy cansado de ese viento de mentira cansado de nada de amor que sea capaz de enamorarse en la vida mirar mis sueños mientras que duerme en mi vida mirarme siempre con la pena y sentía igual que vivo yo con amor dame tu mano sin temor a equivocarte si tu me entiendes yo nunca voy a cañarte mirar mis sueños mientras que duerme en mi vida mirar mis sueños mientras que duerme en mi vida ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!